Para mí la clave de una dieta healthy es la variedad. Bueno, no se cocina hoy como hace 30 años. Los jóvenes cocineros tienen mucha más noción de lo que es la cocina saludable. Hay una reducción de grasas evidente, una cocina mucho más ligera y saludable. La cocina es cultura y como tal tiene que haber también un interés por parte de la persona de conocer, de saber. Las tendencias y las maneras de alimentarse y de entender la cocina están cambiando. Entonces yo un consejo que daría para Comer Healthy sobre todo es comprender las temporadas. Los ciclos de los productos y comérlos en su mejor estado porque pagará menos y estarán más buenos. Llevo 36 años en este oficio y tuve la decisión creo acertada de comprarme una casa arriba del mercado de la buquería. Entonces he visto durante todos estos años la incidencia que ha tenido nuestra avaricia, en cierta manera, dentro de todo lo que es el ciclo de los productos y cómo están cambiando prácticamente a tiempo real. De los 2.000 platos que llevamos estos 10 años, cerca de 400 son vegetarianos. Me llamo Alberto Adria y soy cocinero. Tengo 50 años y llevo 36 años en el oficio. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video